El segundo en el día ya que aparece un ejemplar de esta yarará acá en el río, por suerte están los chicos de caballería y perros que están patrullando la zona a pie y bueno, ambos ejemplares fueron avistados por el personal policial que nos dio aviso inmediatamente y pudimos intervenir. Bueno, es una zona que es muy transitada, mucha gente viene con sus animalitos, afortunadamente la vieron a tiempo, no hubo que lamentar ningún inconveniente. Sí, viene mucha gente a hacer deporte, como el muchacho que está ahí ejercitando y la gente que está ejercitando y ese es el riesgo, porque por ahí uno está concentrado en su actividad física y no va mirando el pis, ese es el problema. Pero bueno, por suerte en estas dos ocasiones el personal la avistó y puso en resguardo el lugar y le avisó a la gente. Es un animal que no suele atacar si no la tocamos, si no intentamos agarrarla o si por descuido no la vemos y la pisamos, bueno, lógicamente el animal va a reaccionar y tiene su veneno, ¿no? ¿Cómo calculan que llegó a este lugar? ¿Puede ser por la cuestión climática? ¿Puede ser por las quemas de la isla? Hay un leve crecimiento en el río, así que eso puede ser una de las causas por la cual estos animalitos están apareciendo, los camalotes pueden venir con la crecida y están ingresando en esta zona, en la zona del barco de España. ¿Qué hace la gente en el caso de encontrarse con un ejemplar de una yarará o algún otro animal que no son comunes de avistar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es tomar distancia, no intentar atacar, agarrarlo ni tocarlo, dar aviso inmediatamente al 911 que el 911 va a disponer de un módulo de la sección ecológica que es arriba del lugar. Bien, ¿qué se va a hacer ahora con este ejemplar que se ha encontrado? Este ejemplar, bueno, corre la misma suerte que el anterior, va para Cede Rivera, que es de fauna, está ahí abajo del puente, y personal especializado va a liberar a este animalito en una zona segura. ¡Gracias!